Que estoy afuera, por el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra lo leo Y nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero Pero hay que saber que no hay Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina 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 Gracias por ver el video